Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a un vídeo bastante cozy, bastante relajadito del Age of Empires 3. Me acabo de levantar y me ha apetecido muchísimo jugar al Age of Empires, la verdad. Todo el mundo está jugando al Mythology, pero yo estoy aquí con el Age 3. Y he estado jugando a Estados Unidos bastante, tengo varias builds, y hay una que me gustaría probar bastante, que es esta, la de 12-10 de la Mills, que es ir al Delaware. Y no sé, puede ser interesante. Todos los mapas, personaje aleatorio. Este es uno contra uno, vamos a ver qué tal. Bueno, me estoy tomando aquí el café de la mañana, mientras tanto. A ver, lo que tiene bueno esto, es que con lo inicial que tienes de madera, y con un poquito más, pues ya tienes suficiente para pasar el... el de este. El importante. Voy a poner... ¿Qué que hacen por aquí? Yo creo que así está bien. A ver, 215. ¿Estamos en Amazonas? Esto me jodará un poquito, yo creo. Vale, ya tenemos... La madera suficiente. No estamos en... Es que no he, sinceramente, no he ni leído dónde estábamos, la verdad. Vale, pasamos... Los inmigrantes alemanes, esto lo que hará... Es... A ver, ¿dónde está? Básicamente, habilitarnos los carretones estos de colonos. Vamos a robarle la experiencia y el tesoro. Las dos cosas, tú. Vale, me he quedado sin esto. Creo que no funciona más así, ¿eh? El hecho de quedarte sin un poco rarete. Esto... Es el de Delaware. Vamos a pasarlo directamente. Y aquí tenemos... Va a construir el primer molino. Los molinos, básicamente, le sirven para el tema de... de los alemanes. Mira, aquí está. El carretón de colono. Y te spawnea un... carretón de colono. Así que estamos un poco por encima y estamos pasando de edad. Esto es súper bueno. A ver, no ha sido ni mucho menos óptimo, yo creo. Pero bueno, está bastante bien. Voy a poner... a la madera algunos. Esto me da monedas. Y nos vendrá genial. Si queremos hacer Fast Fortress... Madre mía, no sé ni hablar, ¿eh? Tan temprano, tú. Hum, purum. Ahí está. También... También tengo, creo que... Economía Hamiltoniana. Si quiero. Creo que se llamaba así. Que te dan, básicamente, todas las mejoras del mercado. Lo que tengo que hacer es madera. Bastante madera. Que se me ha ido... totalmente. Es que no tengo para hablar. Esto es espectacular, ¿eh? No creo que me gane. Independientemente. Mira, esto es... Economía Hamiltoniana te da, básicamente, todas las mejoras para hacer mercado gratis. Y está bastante bien. Madre mía, tío. Creo que no jugaba una partida tan lamentable desde hace tiempo, ¿eh? ¿No es comida suficiente para pasar de edad? Sí, señor. O sea, sí, señor. Tengo todavía dos por aquí arriba. Ya me irá bien. 70 de madre. No sé si lo conseguirá. A ver. Madre mía, tío. Mira, ya veréis. Nosotros tenemos para aquí un mercado. Voy a ponerlo en oro, creo. Sí que me lo he cargado. Genial. Y aquí básicamente podemos pasarlo todo gratis. Voy a pasar lo de recursos, después ya pasaré esto que también es gratis, que es lo de que te da más rango y más daño, más vida a los aldeanos. No he explorado nada, tú. Me tengo que volver a acostumbrar bastante a jugar a Leech. Estoy un poco desentrenado. Pero bueno, cositas. A ver, no sé cuál es este mapa. Voy a poner oro. ¿Dónde se cruza esto? A ver. En alguna zona se tiene que cruzar simplemente por el hecho de que tenían su explorador por aquí. Voy a mandar a comida. ¿Me matará? Por poquísimo ganado tú. Vale, lo que tenemos que hacer también es construir un cuartel que si no, mal rollo. Vale. Aquí, Kentucky te da minas. la de Kentucky me gusta bastante por el tema de... Sobre todo vas a... A ver, ¿dónde está? A mercenarios y todo eso va bastante bien. Voy a poner algún que otro militar. Voy a mejorar aún más la comida. A ver. Nos está jodiendo un tío. Random. Ah, sí, otra cosa que es bastante pro player. mierda. Le acabo de recalar 45 tú. Y estos están viendo demasiado lejos a cazar. A ver, con 5 haré de momento. Una cosa muy pro player es sacar a los reclutas siempre que puedas, siempre que tengas los recursos, ya que el caso de Estados Unidos, los milicianos solo pierden la mitad de la vida. Y al final tienes tropas bastante baratas que te pueden servir no solo para defender como la Capi, sino la General. Como ahora. Ahora nos servirá perfecto tú que los hayamos sacado. Voy a pillar lo de los rusos, ahora veremos. va, vaya, va de espectacular. Y tengo por aquí el de movimiento de ataque para que ataquen en el más cercano y no hagan un overkill. Se me buguea con el tío este. Porque el tío este la X también es la banderita que te buffa las unidades. Pues eso. Pero bueno, con los otros me va, genial. Vale, tenemos por aquí compañía ruso-americana que nos da la posibilidad de dos carretas de blocao. Y otra cosa que mucha gente no sabe es que la comida se recolecta 30% más rápido. Si estáis en alguna de las zonas donde hay mucho animal como es este mapa, aunque los animales que hay tampoco te dan mucha mucha comida te va súper bien. Y aparte no simplemente por eso sino por el hecho de que las propias carretas estas de destacamentos rusos también te pueden llegar a servir para ese motivo. Básicamente para tener un control del mapa y para asegurar lo de las comidas. A ver. Tenemos también apaches tenemos pulanos prusianos tenemos artillería rodante este me gusta mucho que es como infinito van viendo y cada vez primero tres aumentan aleadoras catlink después dos uno y vuelve a reiniciarse y torratas y los de Kentucky esta cazaderos de Kentucky me gusta mucho sobre todo si tenéis bufados a los tiradores ya que lo que haces por cada carta que hayas enviado tú te da otro tirador te dan mercenarios y después también te dan tiradores pues ahora tenemos el bufo tienen plavesía aquí que doy ah mira esto también el Springfield Armory es súper bueno darlo pronto o tan pronto como como puedas ya que lo que te hacen voy a poner por aquí un destacamento a otra cosa interesante de la carta esta de los blocaos es que te buff te mejora un tier el destacamiento directamente así que son recursos que no tienes que gastarte tú propiamente esto está súper bien también voy a mejorar para los milicianos de momento el militar perdón y lo que hace el tema este del arsenal es te da un arsenal y te permite mejorar todas las mejoras del arsenal son gratuitas cosa que es bastante bastante tocho voy a construir también por aquí la especie de iglesia rara mierda los militares nos ayudarán bastante con los usuarios y se los tenemos mejorados aún más no tenemos suficiente madera vale carretas y unas carretas esto también es muy bueno te buffa los morines y haciendas dándote población máxima y pescas así no tendrás que construir tantas cosillas a ver este es nunca sé qué poner aquí la de vermont te buffa las haciendas esto comba bastante bien si habéis ido mucho al tema de bolinos yo casi no he ido la verdad me he puesto todo en el setup para hacer los morinos y me la ha pelado eso también es cierto vale tenemos que dar a luz me estoy guardando para las temas de artillería las fábricas que nos sacarán cañones no sé en qué se está gastando todos los recursos mi compa mi compa mi anemico si mi compa madre mía como estoy tú como no veo que haga barcos de momento voy a cubrir todo esto voy a hacer otro destacamento para cubrir absolutamente todo voy a enviar más milicias creo que sí milicianos muy baratitos y bastante bastante útiles bueno lo guapo también de USA es que puedes enviar directamente sin tener las cartas en tu inventario inventario en el deck como se llame y eso está bastante guapo te la regalan representa lo único es que no tienes tantas cartas tienes más pocas cartas pero bueno como te van dando con las mejoras de edad y todo no es tan problemático no me gusta la caballería es espectacular mira que tienen buena caballería y tengo cositas para mejorar la caballería no sé cuánto buffo tengo de cazar pero debe ser una barbaridad lo voy a estar negando raro raro 300 de oro para mejorar la producción de cañones estoy jugando en difícil pero porque hace mucho que no juego pero creo que lo podría haber busteado y todo estos los molinos voy a enviar caballería los molinos rusianos hostia ha sonado la animación y no han disparado espectacular que hacen se han quedado quietos hit and run hit and run mira 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 esto hacia durísimo esto es un mantequilla a ver difícil difícil no es la dificultad me refiero como es que tenía tanta economía no ha subido bueno he hecho todo el setup de la artillería industrial pero no creo que haga ni falta aquí cuando juegas en estas dificultades todavía no eres tan tan bueno y creo que el principal problema que puedes llegar a encontrarte es las early raids en las que atacan muy muy pronto y depende de tu estilo de juego te puede afectar más o menos voy a poner aquí ese el envío los italianos es otra nación que está bastante guapa con el tema del arquitecto y todo eso ¿qué hacen un chistro urbano aquí? bueno creo que hemos ganado justo había pasado ahora de dato aquí podéis ver los outlots o como se llamen que son los mercenarios y todos estos tiradores son básicamente de lo que hemos ganado por tener suficientes cartitas todas las que hemos pasado pues eso me gusta bastante el el jueguito de USA lo bueno y lo que más me gusta de la nación en cierta parte también con México pero México no me gusta tanto el tema de la revolución y si todo no me acaba de convencer pero por ejemplo las haciendas son espectaculares lo que tienen mexicanos pero USA es que tiene tantas cartas y tantas builds bueno no viables en términos competitivos pero sí para jugar con la máquina está súper guapo porque puedes enviar inmigrantes chinos y lagarlo todo de puestos comerciales los alemanes tienen una economía fuerte desde el inicio a ver también puedes ir con la mejor S que te envía Coreur de Poise al inicio de todo es muy muy versátil a ver el resumen donde está cronología he pasado en el 3.45 de edad en el 9 a tercera y en el 15 16 a cuarta me sacaba población en la mayoría de la partida por eso aquí debe ser el combate que hemos tenido bastante bastante pues sí es lo que digo mira aquí en el tema de cartitas tienes las de tier 1 que son estas de por aquí todas las de inmigrantes tienes los españoles que te da ya un destacamento si quieres empezar súper fuerte el problema es que te gasta comida y al inicio de toda la comida es un poco rarete pero te da también experiencia después tienes los inmigrantes chinos que te dan básicamente puestos comerciales gratis y te mejoran los puestos puestos comerciales tienes los inmigrantes alemanes que te da un molino que el molino ya de por sí ha costado unos 400 una cosa así y te da 5 de carretones de colonos que puedes construirlos en los franceses te da más bonos a los aldeanos y te da 3 coreos de boys así de inicio puedes ir a inmigrantes holandeses y te da un banco y la recolección de oro también de la bufa de los aldeanos inmigrantes irlandeses esto es un poco tricky ya que los inmigrantes irlandeses lo quieres pasar al minuto 30 o así y que te den un porrón de colonos ya que te da colonos por por cada 5 minutos de tiempo de juego si lo pones al inicio de todo solo te dará 2 al minuto 5 te dará 4 y puedes ir hasta que ando hasta al minuto 30 a ver capitalismo que te va generando moneda también es interesante depende del parche de lo bufado o nerfiado que esté el par avanzado también está guapo ya que te da limpia de construcción del bar y te da población 20 así que si vas a un juego mercenario te interesa ya que te da básicamente 60 de población total que está muy muy bien y lo usuarias igualmente el bar y el bar tiene como un pequeño bono que te da oro es casi insignificativo pero claro todas estas cosas solo en la edad 1 ¿sabes? y tenemos también lo de la asamblea general de virginia que es el capitolio como tal tiene una versión menos tocha por así decirlo pero que la pueden acceder desde la edad 3 en este caso creo que sea edad 2 en fin lo que sea y te da una mejora gratuita desde este capitolio puedes construir carretones de molinos de destacamentos y hay una mejora que te la reduce de coste así que te da una carreta y encima cuesta menos ya ves ya vos madre mía me sale catalán después tenemos economía hamiltoniana que es lo que hemos pasado totalmente gratis esto que te da 2 puedes popear aquí 2 haciendas en edad 2 que esto ya sería 1200 de madera es una barbaridad en plan los recursos que genera sabes tienes también lo del arsenal que esto también es brutal estos los inmigrantes escoceses también es muy interesante si juegas en un mapa que tenga muchísimas puestos comerciales esto comba muy bien inmigrantes escoceses con la carta de por aquí de bar avanzado y con la de inmigrantes chinos ¿por qué? porque te envía Highlanders por cada bar sala de reuniones y puesto comercial que poseas hasta máximo de 10 así que tendrías aquí 3 y con la carta esta de inmigrantes chinos pues tendrías normalmente suelen sacarse 5 6 7 Highlanders a costa de 400 euros así que está bastante interesante y bueno tienes ya lo típico de cositas de mercenarios y tal pero bueno lo tocho por aquí tenemos compañía rusoamericana que ya habéis visto que está bastante bien ejército de los eeuu te búfalos milicianos y la infantería pesada que son los militares básicamente esto si haces el truquito mío de ir spawneando milicianos cada vez que puedas va súper bien esto lo de las ametrallador de scatling infinito está guapísimo y todo el tema de los forajidos tienes un montón bandidos carretas de buscador de que esto que te da carbón es bastante bastante guapo inmigrantes británicos este te da colonos lentamente en las casas esto no lo he probado nunca hay algunos interesantes de los de por aquí de edad 4 por ejemplo aquí 4 9 usar maguiar esto es una barbaridad si los de por aquí de edad 3 de la legión de pulaski que eran 12 ulanos prusianos y era locura pues imagínate eso 10 dragones también en plan fight power tienen bastante también pero bueno esto es un poco todo también tiene bastante juego naval aunque no me gusta mucho el tema naval tienes por aquí metrallera que el ataque es infinito no necesita recargar las ametralladoras de catling y puedes enviar muchísimas está bastante guapo aquí tengo la versión más greedy de todas de de la build que es básicamente lo de la ametralladora bonos varios economía saco y tenéis por aquí el póker que te da tres mercenarios aleatorios del bar que depende del mapa te va rotando las unidades del bar esto cuesta tres mil quinientos por eso tres mercenarios aleatorios del bar y trece unidades de mercenarios aleatorios y la puedes enviar infinitas veces esto es literalmente late game ya no sabes cómo ganar y te pones esto pero bueno poco más la verdad esto ha sido un poco todo vamos a ver la metrón la tengo puesta de noche creo que lo tengo casi todo desbloqueado jugado bueno en si ya jugué bastante cuando salió vale 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 me queda como cuatro niveles para desbloquearlo absolutamente todo pues os dejo otra vez con el catalán no no me lo saco ay dios mía os dejo por aquí espero que os haya gustado este vídeo cozy de age of empires no creo que a mucha gente le interese hacía ya tiempo que no subía nada pero bueno a mí es uno de los juegos que de mi infancia que la tengo en el corazoncito y ahora con el definitive edition y ahora que viene también un dlc que meterán los polacos y los daneses creo que meten así que se viene calentito también el dlc próximo de age of empires bueno un vídeo sin cortes cozy no sé a ver qué os parece y nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios qué te ha parecido y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós